Manny Montes, elemental, mi querido Watson. Dicen los guerreros de grito. Defecto en el buñeque. Cuando empiezo yo no paro. Siempre tuve repu en la calle, ser un gallo. Instrumentales voy partiendo, dando tiros. Siempre para el diablo. Quitando ventas como cristaliza Pablo. Vamos champions, no te quites. Estamos en action. Ya no hay tiempo pa' distraction. Siempre estamos para darnos la mano. Yo ven esto, Dios bendice. Por eso progresamos en vídeo. No hay ninguna. A la hora es la verdad. Todos nos vamos, nadie es eterno. Muchos hoy en día a ti te usan pa' sacarte par de besos. ¿Dónde está el amor? Que te hablo en sus canciones. Bala mía, socio, bota esos personajes a los zafacones. Aquí no va a hacer falta. Siempre es alumir del diablo, ilumina y resalta. La unción se siente fuerte hasta uno salta. Pero va lo negativo, pana, le decimos basta. El espíritu avaricia no me ataca. Dime en verdad. Yo no entiendo el fronteo de la faca. Eso a mí no me comprará la salvación. I know some real gangsters. Yo del callejón. Cotizado. En la brea fui criado. Aprendí de la calle. Me bandié por todos lados. En la esquina, brother. Par de veces me quedé pegado. Arrebatado. Sin ayuda. Cuando yo miré pa'l lado. ¿Quién diría? Yo veo el cambio que daría, brother. En verdad. ¿Dónde Dios me pone hoy en día? Yo lo sé. Yo no merezco nada de esto. Pero en verdad mi pan es el pan de Dios perfecto. Ya no existe el miedo. Y es que con mi Cristo yo todo puedo. Me libro de la muerte y no sé de cuánto más enredo. Jamás retrocedo. Voy a hacer daño en la reversa. En Cristo la roca me quedo aunque la tormenta sea adversa. He visto gente perversa que de ángel se han vestido. Estarán arrepentidos de ponerle el piel a un río. No sé si te ha sucedido por a mí en ocasiones. Quieren verme caído en sus imaginaciones. Soy bendecido y me siguen todas sus bendiciones. Se me olvidó de que estoy hecho a todos estos dragones. Fui lavado por su sangre de los pies a la cabeza. Pertenezco a la realeza destinada a la grandeza. Sé que empiezas tú a creer lo que serás un prospecto. Porque antes de la fundación ya fuimos electos. Por el arquitecto predilecto. Que pone en efecto en nosotros su plan perfecto. Poco rap. Mensaje, conciencia. Directo al corazón. El jíbaro. Dale, dale, uno, dos, hey. Efecto en el B-Y. Guerrero de cristal. Money more death. Dificible, indificible. One time. Los águilas. El que sigue la justicia y la misericordia. Hallará la vida. La justicia y la honra. Siempre te damos la gloria a ti, Cristo. Amén. Quieren verme miseria. Tú y yo. Miseria. Denebueno, Tu, ti llena, Tamp ты? Gracias por ver el video.